Nacho Figueras creció a lomos de un caballo y se hizo profesional del polo a los 17 años. Debutó en París, luego jugó en España y más tarde en Nueva York, por lo que su nombre se asocia desde siempre con los lugares más estilosos del planeta. La siguiente parada de este incansable viajero es nuestro país. Me gusta mucho España, tengo muy buenos recuerdos de haber jugado al polo acá hace ya bastante tiempo en Puerta Hierro y en Soto Grande, así que tengo muchos amigos y me gusta mucho, mucho Madrid. El polista argentino nos presenta en primera persona Polo Red, la nueva fragancia de Raph Loren, marca de la que es imagen y con la que colabora desde hace tiempo. El deportista, al que la cadena de televisión estadounidense CBS considera el debut becán del polo, se ha propuesto terminar con los estereotipos que rodean este deporte y darlo a conocer a todos los públicos. Hay mucha tradición de polo en España, hay grandes canchas y grandes campeonatos y grandes jugadores y el hombre español es muy de a caballo, así que en lo que España respecta hay mucho potencial para que el polo crezca y sea más grande. Nacho Figueras representa a un tipo de hombre muy especial, deportista, familiar y muy cosmopolita. Sigue en activo con su equipo y a la vez explota su tremendo magnetismo protagonizando potentes campañas, en ocasiones con su famosa mujer, la también deportista y fotógrafa, Delfina. Tuve la suerte de conseguir la mujer de mi vida muy temprano, de formar una familia cuando era muy joven y creo que eso me ayudó mucho a llegar a ser lo que logré. En Estados Unidos es toda una celebridad. Sus apariciones en series y programas de televisión aumentan la popularidad de un hombre que se codea dentro y fuera de los terrenos de juego con gente como el príncipe Harry de Inglaterra, Madonna o Hugh Jackman. Su carismático atractivo luce como nunca en el espectacular spot de Polo Red, un perfume que captura la velocidad, la seducción y la adrenalina en estado puro. Rodado como un cortometraje, la trepidante acción del anuncio es una oda a la velocidad que pretende inspirar al hombre que asume riesgos con el poder de una fragancia aromática y emaderada. Los argentinos tenemos mucho de los españoles y creo que los latinos en general nos tendemos a juntar mucho y a identificar el uno con el otro.